El nuevo incremento en la factura del servicio de energía que elevaría el costo del kilovatio de 1.050 pesos a casi 1.500 pesos por cada hora es lo que desató la indignación del alcalde Dumec Turbay, quien aseguró que es inhumano y que tendría graves repercusiones en la economía doméstica. Ante esta situación, el mandatario usó su cuenta oficial de la red social X para dirigirse al presidente Petro y al ministro de Energía Andrés Camacho para manifestar que urge implementar medidas de control sobre el precio de la energía en bolsa. Asimismo, indicó que es necesario establecer una tarifa diferencial para los habitantes del Caribe, así como la creación de un fondo temporal de estabilización tarifaria para mitigar el impacto en los hogares de la región. En la publicación, Turbay evidenció la disparidad en los costos entre regiones, como el caso de una familia Strato 1 en Cartagena que podría enfrentar facturas de hasta 500.000 pesos, frente a los 50.000 pesos que paga una familia en Bogotá. Aunque se había anunciado que este martes se elegiría el reemplazo de la recién removida de la gerente de Transcaribe, esto no se cumplió y no hay fecha definida. La reunión extraordinaria prevista para la mañana de este martes quedó cancelada a último momento. La razón, aún no hay consenso por parte de quienes integran la Junta Directiva del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad y por eso precisan de más tiempo para el estudio y análisis de las hojas de vida de las personas que aspiran al cargo. Desde la Alcaldía anunciaron que se está a la espera de la nueva fecha establecida para que se dé la elección del nuevo gerente general de Transcaribe, que será en junta extraordinaria por parte de sus cinco miembros, tres de la Presidencia de la República y dos de la Alcaldía Distrital de Cartagena. Esta semana se conoció que Dumec Turbay busca respuestas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la entidad responsable de las obras de protección costera para aclarar las incertidumbres en torno al megaproyecto. Turbay anunció el encuentro de este martes entre el director de valorización y la secretaria de Turismo en la sede de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Bogotá, recalcando la urgencia de la situación y la necesidad de determinar si la obra se completará a tiempo o de lo contrario el distrito asumirá su control insistiendo en la entrega del proyecto en cualquier estado en que se encuentre. Juan Carlos Monzón, director de obras de Proplaya, consorcio a cargo de la ejecución del proyecto, informó que este alcanza un progreso del 92%. Sin embargo, aún esperan instrucciones claras por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo respecto a la posible ampliación del proyecto después del vencimiento del alcance actual, que es el 21 de mayo. Es importante precisar que después de esa fecha, cuando se adicionen los dineros, faltarían los rellenos de arena y escolleras de las playas 1, 2 y 3, la estación de bombeo de la calle 6 y el Botts Colbert de la calle 6 hasta la 4. Inconformes y con cierta preocupación. Así quedaron los trabajadores de la educación cuando corroboraron que de los 597 mil millones de pesos no ejecutados en la gestión DAU 2023 y aprobados por el Consejo en Incorporación Presupuestal 2024, tan solo el 3% va a ser destinado a educación. El Sindicato Único de Educadores de Bolívar encendió las alarmas. Nosotros no compartimos la asignación y el trato que se le dio en el proyecto de acuerdo número 138 de incorporación por parte del Consejo de Cartagena ante la iniciativa que presentó el alcalde de UMED sobre los 597 mil millones de pesos que no ejecutó el gobierno de DAU a 31 de diciembre. Real Cartagena visita el próximo jueves 4 de abril por la fecha 10 del torneo de la primera B el 2024 a partir de las 3 y 30 de la tarde Atlético Fútbol Club en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que los auriverdes tratarán de volver a conseguir los 3 puntos después de haber empanado en la fecha pasada. Real Cartagena logró empatar 1 por 1 ante Barranquilla Fútbol Club. Actualmente se mantiene con resultados diversos, una derrota en una victoria y dos empates. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco. Atlético Fútbol Club registra una mala racha como local. Hace 4 partidos que no gana en su estadio en este torneo.